Hola amigos, tengo hoy para vosotros esta navaja de Spyderco. Esta navaja es una pieza un poco especial, porque me la mandan porque ha sufrido un poco de maltrato durante un reafilado previo y pues bueno, me ha llegado para ver qué puedo hacer con ella. Vamos a echarle un vistacillo. Esta navaja, como podéis ver, en una de las caras, en la cara de la izquierda, tiene un bisel más o menos respetado. El problema es que si le damos la vuelta, por la otra cara le han hecho un macro bisel enorme, gigantesco, que hay que corregirle. Todo esto, como la mejor forma de verlo, es sintiéndolo y pintándolo, sobre todo si estáis empezando a afilar, pues lo que vamos a hacer es notarlo y dibujarlo. Para eso tengo aquí la pizarrita de tinta, de esta vez la puedo borrar. Y bueno, lo primero voy a ir acariciando la hoja y voy a hacer un dibujo con una sección transversal con el filo hacia arriba. El vaciado de esta hoja, por lo menos, no sé si en el resto de Spyderco será igual, me imagino que sí, es plano hasta llegar a un bisel de filo. Desde el lomo, que tiene una anchura, tampoco es muy gruesa, pero una anchura estándar, hasta el bisel de filo se va adelgazando poco a poco en plano. ¿Esto cómo lo pintamos? Pues así. Esta es la forma que tenemos. Vamos a seguir tocando. Lo que veo es que, por un lado, tiene un bisel muy pequeño. Tiene un bisel pequeñito. Y por el otro lado, tiene un bisel mucho más largo. Esto lo voy a borrar al momento por aquí. Tiene un bisel mucho más largo. Entra mucho más hacia arriba de la hoja. Voy a utilizar la piedra del crámer, aprovechándolo la tengo aquí, para hacer contraste en negro. Entra mucho más hacia arriba. Y al no estar descentrado el filo, lo que tenemos es que este lado tiene una angulación mucho menor. Se acerca más al resto de la angulación del lateral que este pequeño biselito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, como mínimo, igualar biseles, para asegurarnos de que la hoja permanece centrada. Si luego ya queremos cambiar en algo la angulación, bueno, pues tendremos que comer de los lados. ¿Qué voy a hacer yo con esta hoja? Voy a cambiar este, voy a pintarlo otra vez aquí al lado, porque yo aprovechando las pizarras, no tengo precio, siempre me pasa igual, pues aprovechando que tenemos esta asimetría tan marcada, lo que voy a hacer es utilizar la workshop, que la tengo aquí detrás. Voy a ver si no me hago sombra a mí mismo, que estando en el taller siempre es complicado. Y voy a aprovechar esta pequeña herramienta para hacerle un filo doble convexo. Voy a comer con las bandas de lija, bueno, más o menos, por aquí, voy a comer por aquí. Ahora es que os estoy haciendo un dibujo horrible, ya me perdonaréis. Voy a hacerlo en el original, aunque se vea un poquito más pequeño. Lo que voy a hacer es comer material de por aquí, comer material de por aquí, hasta darle un filo doble convexo. Una vez que tenga esto, el afilado se lo quiero hacer a piedras y además, como el filo que trae de fábrica es con un bisel de filo plano, según he visto en fotos de internet, pues lo que voy a hacer es rematarle con un bisel de filo plano. Los lados van a estar un poco curvados, los lados van a ser convexos. El resto del vaciado lo voy a respetar, va a ser plano hasta llegar al lomo. Y en la punta sí que va a tener ese pequeño biselito plano. Dicho esto, y después de... perdón, que no se enfocaba correctamente. Dicho esto, ya una vez hecho mi dibujo de migrante, vamos a quitar esto de en medio, me voy a poner con la workshop y vamos a darle trabajo. Da la casualidad que el compañero que me ha mandado esta navaja, que a su vez le habían dado a él, compañero del canal, por cierto, suscriptor, comentarista habitual, un fuerte abrazo desde aquí, le han hecho llegar esta navaja, a su vez él me la ha reenviado a mí, y me ha mandado de regalo unas lijas que fabrica él mismo para la workshop, con lijas de 3M, de diferentes granos, me ha mandado una del 80. Me da un poco de miedo utilizarlo, no sé si empezar con esa o con la siguiente en fineza. Lo voy a ir viendo sobre la marcha, pero desde luego vamos a aprovechar este panel de lija, que ha tenido el detalle y la amabilidad de mandarlo, pues para ponerlo en práctica y para corregir el filo que me mando. Como ya sabéis, los que hayáis visto algún otro vídeo en el que uso la workshop, a mí en casa me gusta utilizarla en el suelo, porque tengo una mesa del taller que es un poco endeble, entonces vibra que da gusto, hace un ruido horrible, y con un trapo en el suelo pues es la mejor solución que he encontrado. Los que tengáis una mesa robusta, enhorabuena disfrutarla, yo me apaño con el suelo y no me va nada mal. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar los laterales de la hoja, para asegurarme de que como material hasta la misma altura del lomo, para ir viendo de dónde voy haciendo la mordida. Y la idea pues es hacer un bisel convexo simétrico por ambos lados. Y ya a partir de eso, corregida una vez la geometría de la hoja, bueno, más que corregida, puesta a nuestro gusto, porque realmente la geometría original no es así, pero devolver la geometría original sería muy complicado, habría que comer muchísimo material, entonces vamos a intentar hacer una solución lo más funcional posible. Bueno, pintado con el suficiente grosor, no vamos a comer todo lo que hay pintado, ni mucho menos, pero nos va a servir de guía. Retiramos la guía de los ámbulos, prefiero hacerlo a mano alzada, y vamos a ver qué tamaños de lija tenemos por aquí, hay 600, hay varias, me queda un poco fino, 220, 220, 2500, que es un tamaño de lija estupendo, y una del 80, no, vamos a empezar por el 220. El 80 me da miedo con una navaja tan delgadita como esta. Por cierto, no lo he dicho, las Spyderco son fabricadas en Sheki, en Japón, esta es una Endura 4, según leo en la empuñadura, no tengo mucha idea de Spyderco, voy a reconocer que es la primera que afilo, pero bueno, he oído hablar muy bien de ellas, según pone aquí es acero VG10, es un acero magnífico, así que espero mucho, espero un muy buen resultado de esta hoja. Voy a ir cambiando las cintas, voy a ir poniendo la nueva, y empezamos. Sé que sonaré pesado, pero no me canso de repetirlo, cuando vayáis a trabajar con maquinaria, utilizad siempre las protecciones de seguridad adecuadas. Vamos a enfocar esto correctamente, creo que aquí vais a tener una buena vista de la maquinaria, y vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, después de mucho metal comido con la WorkSharp tenemos más o menos los biseles igualados, aunque el bisel, el macro bisel, este que tenía en este costado estaba tan marcado que es complicado dejarlo similar al otro sin quitarle mucho material. Están igualados dentro de unos márgenes de tolerancia, este tiene un convexo un poco más marcado, este a base de comerle tantísimo material como le comieron en origen todavía está un poco aplanado, pero la angulación es más o menos la misma y dentro de lo que cabe, pues como digo, están más o menos aceptables para el filo, para los biseles de filo que les queremos dar. Vamos a hacer zoom sobre la placa y vemos más en detalle cómo vamos corrigiendo los dos biseles del filo. Vamos a utilizar ahora una placa de diamante, una extra course de DMT para hacer una retirada muy rápida de metal y marcar, corregir las posibles irregularidades que hayan quedado y marcar estos dos biseles de filo corrigiendo así la geometría. Una vez que tengamos eso ya pasaremos a piedras de cerámica sintética para pulir el filo que le dejemos a la hoja. Con una primera mordida se puede ver que el bisel es ligeramente irregular, está más desgastado por aquí que por el resto de la hoja, con lo cual vamos a intentar hacerlo regular, dejar una forma geométrica similar tanto en el mismo lateral de la hoja como en el lado contrario y bueno, pues qué mejor forma de corregirlo que con una placa plana, con una piedra plana, con abrasivos planos y sólidos. Al hacer esto en la lijadora de banda es bastante más complicado porque la cinta al amoldarse también se ha moldado a las irregularidades que tenga el terreno de la hoja. La mayor parte seréis ya visitantes conocidos del canal, pero para el que llegue nuevo descubriendo este vídeo por primera vez, que sea este el primer vídeo que vea en el canal, lo que utilizamos son dos tipos de abrasivos, principalmente este es diamante, en concreto este diamante tiene un grano muy vasto, con lo cual sirve para quitar mucho metal, lo utilizamos para corregir la geometría del filo, para cambiar la forma de la hoja. Hay diamante más fino, el diamante en general hace el trabajo más rápido que la cerámica sintética, la cerámica sintética da un acabado más fino, entonces cada abrasivo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Muy importante utilizar siempre abrasivos planos, que tengan una buena planimetría, porque al final esto es una cuestión de geometría. A la hora de trabajar la hoja, trabajamos esta parte que está en plano, nos vamos amoldando a la curva y luego llegamos hasta la punta y trabajamos todo el continuo del bisel del filo para darle una regularidad, un ángulo, un acabado constante y uniforme a lo largo de toda la hoja. Para trabajar la punta no hay ni más ni menos que, sin variar el ángulo, levantar el pomo de la navaja hacia arriba para que la hoja se amolde a la curvatura del abrasivo plano. Sobre eso tenéis más vídeos, si les queréis echar un vistazo los tenéis repartidos a lo largo del canal, cualquier otra duda me la podéis poner por los comentarios. Tengo ya una rebaba fuerte en todo este lado, sin embargo el hecho de insistir más allá de la rebaba ha sido por igualarle la geometría a lo largo de toda la hoja. Este abrasivo come metal de forma muy rápida, como digo, con lo cual más o menos lo tenemos ya listo. Voy a pasar a afilar la otra cara. Voy comprobando la apariencia que tiene el bisel, bastante regular. Por aquí, igual que en el otro lado, queda menos marcado, señal de que hay menos metal, hay que insistir un poco más. Tengo rebaba en casi todo el lateral contrario de la hoja, con lo cual si pasara a afilarlo con piedras más finas esto ya cortaría, pero lo que estamos haciendo es corregir la geometría, con lo cual vamos a insistir hasta que estemos satisfechos con el resultado. Noto una rebaba fuerte, con lo cual, bueno, pues como ya he dicho, sería suficiente para si la quito y paso a afilar con abrasivos más finos para que consiguiera un buen filo, pero de todas maneras voy a comer un poco más material de aquí hasta igualar todo este bisel. Muy bien, voy a ver si consigo hacer zoom. No me importa que el filo toque la mesa ahora porque le vamos a dar bastante más trabajo. Bueno, si no se está quieto, lo pongo encima de la placa con cuidado, con tal de poder hacer zoom sobre él. Vamos a ver... Tengo aquí... Como veis, no se ve muy bien porque, bueno, la imagen no es precisamente la mejor, pero el bisel, a pesar de lo poco que se ve aquí, si lo inclino a lo mejor se ve un poquito mejor, es un bisel regular, más o menos de una anchura similar, de una apariencia similar, con lo cual la mordida del diamante es regular a lo largo de toda la hoja. Y lo que nos queda ahora es pulir toda esa microsierra que tiene, de al verle pasado un abrasivo tan vasto, sobre piedras progresivamente más finas, que va a ser en lo que nos ocupemos ahora. Si vais a limpiar una placa de abrasivo con papel, hacedlo sin arrastrar el papel por la superficie, porque si no lo único que conseguiréis es que se desgarre el papel, se desgarre la celulosa y queden un montón de grumos encima. Con la mano desnuda sí que lo podéis limpiar porque el cuero de la palma es bastante resistente, resiste muy bien al desgaste y no va a dejar ningún resto encima de la superficie, tanto de la placa de diamante como la piedra de cerámica. Esa es la razón por la que me veréis limpiar las piedras a menudo con la mano. Vamos ahora con la piedra del 400, el grano más vasto que solemos utilizar de cerámica sintética. Y con esto vamos a terminar de corregir mínimamente la geometría del filo, de la hoja, aunque el principal propósito va a ser empezar a pulir ese bisel que le hemos hecho con el diamante, que es un acabado muy vasto y progresivamente queremos ir puliéndolo, hasta acercarnos lo más posible a una superficie lo más regular, lo más espejada posible. Se me desliza esto un poco encima de la mesa, que siempre que os pase, tenemos el truco de poner un poco de papel de cocina doblado, esto es mano de santo para tener los soportes en su sitio. Un poco mojado, tampoco que esté encharcado, lo colocamos y ahora eso sí ya no hay quien lo mueva. Hojas cortas siempre son más pesadas de trabajar, pero porque hay menos margen para moverlas sobre la piedra, realmente no tienen más dificultad que cualquier otra hoja a la hora de darles un buen filo sobre las piedras. Y esta navaja además, siendo un VG10 muy buen acero, no debería darnos muchos problemas a la hora de trabajar con él. Vamos a ir repasando esta geometría que le hemos dado, vamos a insistir un poquito. Lo único que no me gusta de esta navaja es que al tener este tope aquí tan fuerte en la hoja, la parte final, justo el último milímetro de hoja, no me deja trabajarlo cómodamente sobre la piedra y ahí se nota ese pequeño escaloncito, esa pequeña irregularidad. Es puramente estético porque funcionalidad no tiene prácticamente ninguna ese tramo de hoja, al ser tan pequeñito y justo al final, pero a nivel estético sí que no me termina de gustar como está quedando. Y ya está. Está quedando un bisel muy bonito, muy fino, muy regular. Se nota la rebaba por el otro lado, con lo cual cuando pasemos a trabajar el otro lado sacaremos buen filo seguro. Y eso es señal de que la geometría está ya prácticamente conseguida y lo único que queda es pulir ese bisel. Y ya está. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a quitarle la rebaba. Vamos a ver qué tal ha quedado y si esto ha quedado bien, el resto del proceso es ir pasándolo de la misma forma por piedras de grano cada vez más fino. Voy a abrir un poquito el plano, que se vea esto bien. Ah, no, ya está. Lo abierto queda a esta distancia. Voy a retirar después la cámara. A ver si así más o menos da. Un acabado muy vasto. Por aquí todavía le queda un poquito de rebaba, que no lo he quitado. Un acabado, como digo, muy grosero. Voy a darle delante de la cámara un repaso rápido por delante de la 1000, para terminar de quitarle esa rebaba que le queda, que no le he quitado en condiciones. Vamos a hacer aquí zoom. Repaso rápido con la 1000, ver cómo le mejora el filo. Y después, pues ya fuera de cámara le pasaré ya a fondo la 1000, la 5000, para que no se alargue el vídeo mucho. O quizá incluso lo deje puesto, pero a cámara rápida, para que lo podáis ver, pero sin alargarlo mucho, que últimamente me están quedando los vídeos muy largos y eso luego se nota. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal ha quedado ahora. Como veis, bastante mejor de lo que estaba. Y vamos a continuar con las dos piedras que nos quedan. ¡Gracias! 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 Como habéis visto, no cuesta mucho esfuerzo conseguir dejar una hoja con un bisel pulido, regular y además bien afilado. Estas hojas son muy agradecidas de afilar, es un acero muy bueno. Estas hojas fabricadas en seki, como podéis ver aquí, acero VG10, son unas navajas fabulosas. Esta es la primera que afilo. No es mi primera experiencia con el acero VG10, porque es un acero muy extendido. Y desde luego me parece todo un acierto por parte de esta marca utilizar este tipo de acero. Vamos a abrir un poco el plano. Vamos a enseñar cómo ha quedado el corte. Y así os enseño el resultado de todo este ratillo que hemos echado aquí juntos. Vamos a ver si cojo un pulido. Aquí lo tengo. Vamos a permitir que eche esto un poco más para atrás. Ahora sí. Como veis es una hoja que con un poco de mimo, un poco de cuidado, puede cortar prácticamente sin hacer fuerza ninguna. Solo hay que dejar que la navaja se deslice a través del papel. Las curvas, por supuesto, las traza sin ninguna dificultad. Es una hoja muy agradecida de afilar. Un poco incómoda por este tope que hace aquí atrás, como he dicho, porque no llega a la piedra hasta el final. Pero realmente no tiene la mayor relevancia. Y al final pues el resultado de darle un poco de cariño sobre las piedras, pues es muy bueno. Es un acero que responde estupendamente al cuidado que se le da. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Es una navaja muy cómoda. Me gusta mucho esta marca. No había tenido nunca hasta ahora ninguna en la mano. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, os haya resultado útil y os espero ver pronto en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte a todos.